Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Mejor que tú, porque aquí tengo aire acondicionado. Eso te iba a decir. Hoy te saludo desde un escenario un poco distinto. Nos hemos salido del plató para comprobar de lo que todo el mundo habla. El calor no es otro protagonista que el calor. Las altas temperaturas están acaparando todos los titulares de la semana. Sin duda, nuestra comunidad es una de las más afectadas. Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido días de mucho calor debido a la llegada de ese aire de procedencia africana. Hemos tenido mucho calor, pero ni mucho menos el calor que están teniendo más al sur y más al Mediterráneo. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados y lo notamos un poquito más. Pero desde luego en esta imagen podemos ver a quién ha sido el protagonista de estos días. Y es la imagen del sol. El sol, que se puede fotografiar muy bien estos días, por la presencia de ese polvo en suspensión que después vamos a ver, de esa calima y que nos permite, lo que comento, que es fotografiarlo con mucha nitidez. ¿Y qué es lo mejor del sol? Pues en la siguiente imagen lo vamos a ver. La sombra. Me enviaban ayer por la tarde en plena episodio de calor esta imagen desde Brieva que daba hasta gusto verla. Pero fíjate que ha sido una semana de contrastes, porque te voy a poner ahora una gráfica de temperaturas. Las temperaturas mínimas que sucedieron el lunes fueron estas, 4 grados, casi 5 en Villa Orlada, casi 6 en Moncalvillo, Torrecilla. O sea, fue una mañana realmente fría debido a la presencia de esos vientos del norte. Así que ya ves que ha habido contraste. Sin embargo, la noche de hoy, noche denominada tropical, con temperaturas que no han bajado de los 20 grados. A partir de los 20 grados se dice que las noches son tropicales y son noches en las que se descansa muy mal porque hace mucho calor. Hasta 24 grados de máxima han dado de mínima en Cervera. Y como bien has dicho antes, buena parte de la noche la hemos pasado por encima de esos 30 grados. Ayer, hacia las 12 de la noche, hacía 33 grados en Logroño. Temperaturas altísimas, tanto en zonas de ciudad como en zonas de montaña. Y vamos a hacer un poquito de repaso de lo que ha sido con imágenes esta semana. En imágenes de satélite podemos observar la península. La hemos tenido bajo el predominio de las altas presiones. Y es cierto que por el norte ha venido nubosidad. Algunos frentes han rozado la península y han afectado a la región. Y de hecho, las imágenes que tenemos durante esta semana es de nubes. Hemos visto muchos tipos de nubes que vamos a ver ahora. Nubes de tipo alto. Estos signos fibratus tan bonitos que fotografiaba Abel desde la zona de Ojacastro. Nubes altas formadas por cristalitos de hielo y que anuncian cambios de tiempo. Otro tipo de nubes que hemos visto asociadas a estos frentes, nubosidad de tipo bajo. Imágenes de José Ángel desde la zona de Rioja Alta. Más nubosidad de tipo bajo. Las siguientes imágenes marcaban el valle de la demanda. Es una nubosidad de tipo bajo, sobre todo por las mañanas, debido a esa humedad que tienen los vientos del noroeste. Pero hemos visto más tipos de nubosidad. Ahora en Cervera, esos estratocúmulos. Fíjate, muy asociados a las formaciones montañosas. Esas nubes que se forman debido al impacto de la masa de aire. Se condensan y forman esta bonita nubosidad. Hemos visto otro tipo de nubes, en este caso desde Almener amanecer, de imagen de Rafael desde Fuenmayor. Nubosidad algo más desarrollada. Con estas nubes también nos hemos podido percatar de amaneceres muy bonitos, como este de Arancha, desde Cornago, en este caso son nubosidad de tipo bajo, asociado a restos de frentes. Los frentes llegan, como aquí hay altas presiones, se deshacen. Aquí podemos ver la estación meteorológica que lleva Arancha en la zona de Cornago y de la que todos los días nos da los datos y nos sirven para las series climáticas de AMET. Agradecer su trabajo, porque es un trabajo bastante tedioso, pero que ya lo lleva muy bien. Otro tipo de nubosidad, atardecer precioso, este de Laura, con nubosidad de tipo alto, cirros, algunas estelas y algunas nubes bajas aquí en primer plano. Los atardeceres y los amaneceres han sido muy bonitos. En este caso, esta imagen es de ayer, aquí había una nubosidad más desarrollada y esos haces de luz que salen del Sol entre las nubes se llaman rayos crepusculares. Y ahora vamos a ver unas muy curiosas asociadas al viento y que, fíjate, parecen platillos volantes, son los alto cúmulos lenticulares. Estas nubes son del domingo, como ya te digo, son nubes asociadas a las cadenas montañosas, son nubes que permanecen mucho tiempo en el mismo sitio porque se forman debido al flujo ondulatorio y también las podían ver Noe desde la zona de Santa Lucía. Ahí vemos esos alto cúmulos lenticulares. Por supuesto, como han predominado las altas fesiones, ha habido momentos sin nubosidad. Los cielos azules han sido predominantes también buena parte de la semana. Esta preciosa imagen de Eduardo desde el río Ebro, con el puente de Hierro al fondo. Imágenes de cielos despejados, sin nada de nubosidad, de Elisa desde Laguna. Vamos a ver alguna más. Desde Alfaro, imagen de Kiko. Fíjate, el azul de los cielos, porque en este caso ha sido la primera parte de la semana con vientos del noroeste predominantes. Azul intenso, cielos muy limpios. Preciosa imagen esta también de Susana, desde la zona de Torrecilla, con el río Iregua. Insisto en que te fijes en el azul tan intenso de esos cielos, son cielos muy limpios, con esta otra imagen de Riva Frecha. Porque el cambio después, aun teniendo cielos despejados, ha sido total. Luego lo vamos a ver. Y aquí vemos este bonito amanecer de José Ángel desde Santo Domingo. En la segunda parte de la semana, el protagonista lo hemos visto, el sol y el calor. Estas imágenes rojizas indican estabilidad dorsal anticiclónica. Esta estabilidad es lo que impide la renovación de aire, que haya mucho sol y que se caliente mucho el aire. Pero es que además, en esas líneas de colores nos indican la procedencia de la masa de aire. Tropical continental, directa desde África. Y además, con polvo en suspensión, que vamos a ver luego, la calima. Temperaturas máximas alcanzadas ayer. Oficiales de AM, 39 grados, la máxima del día de ayer en Logroña o Agoncillo. Es verdad que se esperaba por encima de los 40, pero por encima de los 40 solo se han visto en termómetros de la calle. Las oficiales, esta, 39 la más alta en Logroño y el resto cercanas a esos 39. Pero ayer nos superamos los 40 grados en la región. Y lo que sí pudimos ver ayer es mucho polvo en suspensión, mucha calima, que nos dejaban amaneceres como este, desde la zona de Cornago, imagen de José Ángel. Y ahora en la siguiente imagen, desde Logroño, vas a poder ver que te decía antes, fíjate en el azul intenso de los cielos, como ya son unos cielos mucho más velados. Y eso que en estas imágenes de vídeo son de teléfono y el propio teléfono corrige. Todavía la sensación de cielos velados era mucho mayor. Y fíjate qué curiosas imágenes, desde la hueca de Sorrioja, esta es desde Ocón, esa calima, ese polvo en suspensión, esta otra es desde San Román, nada tiene que ver con los cielos azules que veíamos antes. Ahora ya hemos añadido a la calima algo de nubosidad que se desarrolló a lo largo de la tarde. Y es que ayer, aparte de la calima, tuvimos tormentas. Aquí podemos ver esas nubes de tormenta, en este caso imagen de Kiko, desde la zona de Alfaro. No dejaron apenas precipitación, porque eran tormentas secas. Esta imagen es de Jaime, desde la zona de Logroño, con el sol al fondo. Y esta bonita imagen de José Ángel, desde la zona de Aro, con esos rayos crepusculares. Lo que te decía, ayer sucedieron tormentas, sobre todo en zonas de la Rioja Baja, apenas cuatro gotas, pero José Javier nos la podía filmar muy bien, ese arcus, incluso con descargas eléctricas, que vamos a poder ver ahora, por la noche. Hubo también rayos, no fueron muy aparatosos, no fueron muchos, pero hubo descargas eléctricas muy peligrosas en las tormentas secas, porque dan lugar a incendios forestales, que afortunadamente parece que no hubo. Pero fíjate, cuatro gotas y fíjate cómo se quedaron los coches, porque con esta lluvia y esta calima, lo que sucede es la lluvia de barro. Y nos la enseñaba Miguel desde Zcaray, y Manol, esta mañana desde Bañares, me mandaba esta imagen de, madre mía, cómo se han quedado los coches. Y quería rescatar, para las imágenes de hoy, de la semana pasada, una que me llegó el otro día, esta superluna que ya vimos de Clavijo, pero esta es de Juan Carlos, es de una perspectiva diferente, me gustó muchísimo, así que he traído la secuencia, en este caso recién salida del castillo, y aquí un poquito más alta. Y en las siguientes imágenes vamos a ver los cambios que ya se están produciendo en el campo, debido al avance del mes, ya estamos en agosto, mediados de agosto, y suelen aparecer estas fotos, que son las quitameriendas, llamadas así porque hace mucho tiempo los pastores, la aparición de estas flores indicaban que la jornada cortaba, y por lo tanto en su jornada laboral tenían un menos tiempo para hacer todas las comidas, y la primera comida que quitaban de su vida laboral era la merienda, por eso estas flores se llaman las quitameriendas. Y te traigo la última para recordar que este fin de semana, en la noche del sábado al domingo, es la lluvia de estrellas, las perseidas se van a poder ver en cualquier parte del cielo, mejor mirar hacia la constelación de las perseidas, que está mirando al noroeste, así que un fin de semana magnífico para poder ver esas estrellas. Ya nos hemos venido, ya me he venido hasta el plató de 7 Magazine Verano, y podemos decir que se está mucho, mucho mejor aquí, con el aire acondicionado que en la calle, que les hemos contado que hacían que los termómetros marcaban los 34 grados. Oye, me ha llamado mucho la atención el contraste de fotos, entre las fotos de donde se veía ese cielo despejado, y las fotos en las que se apreciaba la calima procedente de África. Sí, de hecho, fíjate, desde el punto de vista del pronóstico del tiempo, incluso a la hora de elegir algo para abrigarte o no, puedes mirar el cielo. Cuando los cielos están azul de intenso, despejados, quiere decir que lo predominante son los vientos del norte, del noroeste, son cielos que quedan muy limpios. Por el día hará calor, pero por la tarde chaquetilla. Pero si están velados, parece que hay polvo, mucho calor. Son vientos normalmente del sur, del sureste, porque traen el polvo en suspensión directamente desde África. Así que ahí te van a sobrar la chaqueta y los jerseys. Bueno, pues apuntamos ese dato, ¿eh? Curioso. Vamos a continuar, José, y vamos a hacerlo ya con las previsiones. Eso es, y estamos ante un nuevo fin de semana totalmente veraniego, como bien has dicho en el inicio, con intensificación del calor mañana, porque hoy, aunque tenemos calor, todavía va a hacer más mañana. De hecho, estamos en aviso amarillo por temperaturas que pueden rondar los 39 grados. Y aquí en los modelos podemos ver que van a predominar en este color rojo la estabilidad sobre la península a lo largo del fin de semana. Las zonas de inestabilidad se encuentran en latitudes más altas. El anticiclón del Atlántico se va a ir hacia la península, nos va a afectar, y las borrascas y los frentes atlánticos quedan alejados, aunque es verdad que durante el sábado puede rozar alguno el norte peninsular y dejar un poquito más de nubosidad, pero muy poquita cosa. Así que el viernes va a ser el día más despejado, de más sol y de más calor. Lo dicho, estaremos en aviso amarillo por altas temperaturas, sobre todo en zona del valle, con temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados. Las noches pueden refrescar un poquito, a diferencia de la noche de ayer, lo bueno de este fin de semana es que puede aparecer cierto por las noches y puede bajar un poquito las temperaturas, por debajo de los 20 grados que ya podemos dormir. El sábado va a ser un día similar, un día veraniego, podemos ver un poquito más de nubosidad, sobre todo algo de nubes bajas a la primera hora y algo de nubosidad de tipo de evolución en zonas de montaña, pero sin consecuencias. Las temperaturas van a bajar, van a bajar un poquito, se notará. Por lo tanto, va a ser el típico día veraniego de la época, día de agosto, día muy agradable. Y el domingo condiciones similares y si tenemos que destacar algo un poco diferente es que por la tarde se puede desarrollar nubosidad de evolución y pueden aparecer tormentas. Será muy poquita cosa, prácticamente en zonas de montaña y no se espera que alcancen a valle, con temperaturas que van a ser similares. Va a hacer calor, pero por las noches es muy probable que entres en noroeste, que por lo menos baje un poquito las temperaturas y nos ayude a dormir. Muy diferente de la noche que vivimos ayer. Bueno, pues nos esperan, José, días muy calurosos, pero como dices, con la esperanza de que las noches bajen las temperaturas y refresquen un poco. Sí, ayer por la noche teníamos a todos pendientes, me preguntaban, pero hoy no entra el cierzo, porque es verdad que fue impresionante. A las 12 de la noche estuve fijándome en las temperaturas y marcaba 33 grados, que es extrañísimo y más en nuestra región. Y abrías la ventana y era un golpe de calor. Y esos 30 grados se han mantenido prácticamente hasta las 4 de la mañana, que ya que sí ha entrado el noroeste, han empezado a bajar las temperaturas, pero como había mucho calor acumulado, pues aún así la noche ya has visto que ha sido tropical, incluso en Logroño, 23 grados en la estación del centro. José, dices que te preguntaban, entiendo que a través de tus múltiples redes sociales, TikTok, Instagram, incluso WhatsApp también igual. Sí, sí, por WhatsApp, claro. Eso ya es más íntimo de WhatsApp. Bueno, es un WhatsApp abierto, así que siempre que puedo lo contesto, no hay ningún problema. De hecho, lo hago oficial, todas las redes sociales, el teléfono está ahí y contesto a todas las preguntas, si puedo y si tengo tiempo. Pero sí, sí, me han preguntado a través de todas las redes sociales y aquí además podemos recibir todas las fotografías que cada jueves recibimos aquí, las vemos y explicamos todos estos fenómenos meteorológicos tan interesantes y que se producen a lo largo de la semana. Fotos, como dices, con las que despedimos esta sección. José, muchísimas gracias. Oye, que te vas de vacaciones. Sí, me voy a ir unos días de vacaciones, así que yo creo que ya nos vemos a finales, en el último jueves de agosto. Bueno, te echaremos de menos, gracias compañero. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta, disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!